¡Suscríbete al canal! Estaba probando así con vosotros como si fueseis conejillos de indias, ¿vale? Lo siento, estaba probando. Va a ser una nueva alerta que pondré de vez en cuando en los vídeos, pues para que estéis atentos, os suscribáis y todas esas cosillas, ¿vale? Para quedar bien. En fin, vamos a darle. Nuevo episodio de Kingdom. Tenemos aquí un leprosillo. Atacamos, ¿verdad? O sea, esperamos... Espérate, debería esperar la siguiente luna de sangre, porque la luna de sangre ya ha sido, ¿no? Aunque el cielo está rojo. Se ha vertido sangre esta noche. Eh... Debería terminar por el lado izquierdo, yo creo. Me ha dado más dinero a este hombre. Coge, 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 coge. Coge, crack. ¿Qué hace, pobo? Coge, coge. Guarda ahí, guarda ahí. Por si me hace falta. Vale, vamos a coger todo el dinerito de la izquierda. Creo que hay un poco. Hay un poco. Vale. ¿Dinerillo o nada? Hemos ya roto un portal, ¿os acordáis? En el episodio anterior. Bastante bien. Y... Bueno, debería empezar ya... Que trabajen un poquito aquí, ¿eh? Un poquito nada más. Voy a esperar. Voy a esperar un ataque. Bueno, voy a esperar esta noche. Y me marcho. Me marcho no. O sea, espero este ataque. Ganamos. Y... Voy a darle un par de más. Y atacamos, quiero decir. Me marcho, ¿sabes? Atacamos. Tú tienes pasta, ¿eh? Bueno, tres monedas. Cuando se se retire es que es de noche. Dame. Cada vez cuesta más, ¿verdad? Construir el barco. Creo que cada vez cuesta más. Eh, dame eso. Eh, dame eso. Mano dura, ¿eh? Mano dura con esta gente. Voy a atacar el portal de la izquierda, tío. Voy a atacarlo. Y terminamos por la izquierda. Solo nos faltará por la derecha. ¿Por aquí tenemos ya arcos y todo? Sí. Vale. No sé si vendrán enemigos por aquí. Vale, sí, sí vienen. Sí que viene, sí. Y ese con todo su... Con sus cojones. Míralo ahí. Tengo un buen ejército aquí defendiendo, ¿eh? ¿Me estás atacando por la izquierda? Sí, también. Nah, pero voy... Voy muy fuerte, ¿eh? Voy muy fuerte. Y creo que ya... Ya no vienen más, ¿verdad? Creo que ya no vienen más y podría ya mandar el ataque. Voy a mandar el ataque. Vale, vámonos. Vamos yendo ya, ¿vale? Pim, pom, pom. No me hace falta ir con ellos realmente. O sea, no me hace falta ir con ellos. Ellos van, hacen sus cosas. Hombre, me hace falta en el sentido de que... Puedo curar a mis caballeros. Les puedo ir dando monedas. Pero poco más, ¿sabes? No me hace falta estar ahí. Tú puedes mandarles y que hagan todo el daño que puedan y ya está. O sea, coño, tuve que haber puesto el buffo del arquero. Bueno, aún estoy a tiempo, creo, ¿eh? Si consigo el portal... Si cojo rápido el portal, igual me da tiempo a... Nah, no me va a dar tiempo, ¿no? Ay, me he olvidado completamente de eso. Lo suyo es coger el buffo del arquero, tío. Para que hagan el doble de daño. Pues creo que hacen el doble. Porque tengo tres... Tengo seis arqueros. Bueno, este portal lo rompí con uno. No, mentira. Con dos arqueros, ¿no? ¿Dos o tres? Ahora tengo el doble, o sea que... Pero con el buffo del arquero es mucho, mucho más óptimo, ¿vale? Así que los portales de la derecha lo haré con el buffo del arquero porque lo tengo de camino. Este porque me he olvidado. Tengo el buffo de los constructores. Por eso estuve mirando la wiki y como estoy en la segunda isla, ya he desbloqueado cosas, ¿vale? Una vez vas consiguiendo mapas, vas desbloqueando nuevas cosas para la siguiente isla. O sea, hay un perro que también te sigue y no me acuerdo qué te daba. Hay como un ermitaño que te permite actualizar las torres abalistas y te permite hacer más cosas también. Los animales también los consigues en las próximas islas. Tienes el alce, tienes el oso, tienes el caballo de guerra. También hay animales festivos de diferentes eventos. Tienes el de... el reno de navidad, creo que era. ¿Reno de navidad era? No me acuerdo. Tienes el caballo... el caballo muerto que es el de Halloween. O sea, hay diferentes eventos, que está bastante guay. Este tío es Dios, ¿eh? Uf, me he quedado sin dinero ya. Bueno, se lo abargan. Bueno, pues eso, que hay diferentes animales y estarán en las siguientes islas, posiblemente. Cuando completemos esta, posiblemente ya lleguemos a la siguiente isla y consigamos algún animal nuevo. Está el unicornio también. Que el unicornio tampoco es gran cosa. Simplemente te da... Creo que cada vez que come, te daba dinero. O sea, está bien y tal, pero tampoco... Pero, chico, no quiere mi dinero, ¿sabes? Pues ya estaría, ¿no? Se viene luna de sangre. ¡Ay, no me da para terminar esto! Va, no importa. Volvemos a casa, mis panas. Y aquí dejaré otra moneda, por si aparece otro leprosillo. Que la coja. Buah, se viene ataque por la derecha. Espero estar fuerte, ¿eh? Espero estar fuerte. Y que aguanten mis tropas. Tengo... A ver, tengo un montón de arqueros. Tengo catapultas. Yo creo que aguantarán. Están los soldados. Debería aguantar, ¿no? Día 16. Uf. Hay que empezar a meter caña ya, ¿eh? Sí, he defendido perfectamente. He defendido perfectamente. Pues, siguiente ataque, por la derecha. Por cierto, en este juego... Sí que hay... Spawn de los límites. Donde está la montaña esa. Sí que hay spawn de bichos allí. Espérate, a la izquierda había una montaña, pero la montaña creo que no podemos destruirla en este juego. Creo que solo se puede destruir en el Two Crowns, que es el siguiente. La montaña solo se puede destruir creo que en el Two Crowns, que te metes dentro, de hecho. En este no. En este es explorar las islas. Hay una isla especial, que creo que es un DLC, que es la Skull Island, creo. La isla Calavera, si no me equivoco. Vale, a ver, reprosillos. Lo primero que voy a hacer es activar el buffo del arquero, ¿vale? No. Lo voy a activar cuando vaya a atacar. Voy a ir con suficiente dinero para activarlo bastante. Hostia, pero la montaña estaba por la izquierda. O sea, que me seguirán atacando por la izquierda. La montaña estaba por la izquierda, gente. Porque el día no termina. ¿Se va a quedar así el día para siempre? No avanza esto, ¿eh? ¿Es una noche perpetua o qué? ¿Me estoy rayando? ¿El día no termina? Vienen bichos. Ah, vale. Viene un mega ataque. Tirad para adentro, tirad. Joder, podéis correr más rápido. Os cuesta un montón mover el culo, ¿eh? Claro, viene el ataque, que es la contraofensiva. Digamos, la revancha, ¿no? La revancha no, la vendetta. Mira, pues tuve que haber activado el buffo de los arqueros. Tuve que haber activado el buffo de los arqueros, macho. Me lo han matado. Mira el cadáver ahí abajo, ¿lo veis? Estoy pisándole la cabeza. ¡Ah, se le ha levantado! Pensé que morían, sin más. Ahora sale. Ahora ha salido la luna. ¡Ah! Casi me robo un martillo. Escucha. Hay un martillo aquí. ¿Alguien lo coge? Vale, creo que por aquí no vendrán más, ¿verdad? Lo digo para... ...piar a un par de leprosillos por aquí. Vale, estupendo. Voy a coger el portal, ya que me vine ese aquí. Ah, los pillaron a los que venían por aquí. Los pillaron, ¿no? Día 17. Ha tardado un montón en amanecer. Pero sí. Esta oleada que me vino ha venido de la... ...de los límites. De los límites del reino. Por la derecha no hay límites porque por la derecha está el muelle. Coño, ¿cómo se abogó? ¡Ey! Vale. Pues mira... No sé si ha contado esto como luna de sangre. Yo diría que no. Creo que no ha contado como luna de sangre. Pero podríamos ir a atacar ya el portal de la derecha. O espero un día más. Creo que va a esperar un día más. ¿Este muro está tocado? O me lo parece a mí. No, ¿no? ¿Alguno me trae dinero? Un poco, ¿no? No le he dado tiempo a... Ey, está bugueada esta moneda. Está bugueada. A ver si la coge ese. ¡Está bugueada! Vale, la coge este. No podía llegar yo a ella. Que vayan construyendo un poco. Creo que voy a esperar un día más, ¿eh? Ahí, coge arcos. Voy a esperar un día más. ¿Habéis cazado algo? Vale, en el próximo día ataco. Terminaremos luego el barco y ya para la derecha tranquilamente. Y pasamos de isla. Así es fácil. ¿Cuál es el objetivo de este juego, tío? Tengo que romper los portales en todas las islas. Pero en todas las islas no siempre hay portales, ¿no? O sea, no en todas las islas hay cuatro portales. Hay islas que hay uno, creo. Creo que hay islas en las que hay un solo portal. A ver, ahí. Suéltate el dinero. Ratitas. Vale. Toco, 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 toco. Y este es el segundo mapa que consigo. No, mentira. He conseguido... He conseguido tres mapas. Pero esta es la segunda isla. Por lo cual, a partir de la siguiente ya puedo conseguir, por ejemplo, el perrito. O puedo conseguir al ermitaño. O puedo conseguir un nuevo animal. Me apetece bastante ir a la siguiente isla. Pero quiero romper todos estos portales. Lo que pasa es que lo que consigo yo en esta isla se mantiene, ¿no? Para cuando vuelvo, si es que vuelvo. Creo que sí. La balista es muy buena porque la balista te permite atacar desde una distancia muchísimo mayor. En esta isla no me he expandido nada, ¿eh? Me he quedado aquí. ¿Sabes? Súper bien defendido aquí. En mi base. Y de aquí no me han sacado, ¿eh? Ni con agua caliente me sacan de aquí. O sea, aquí no puedo atacar, ¿no? O sí puedo. Pues aquí no me sale la bandera para atacar. Tengo que levantar esto. Aquí no me deja atacar. Creo que tengo que levantar esta, ¿eh? Para poder atacar. Por lo cual perderé este arbusto. Pero bueno, es lo que hay. Nada, pues igual espero, ¿eh? Igual espero un poquito más. Voy a levantar todo esto. Ahora sí puedo atacar. Vale. Venga, al ataque. ¡Hostia! No llevo dinero suficiente para... Es que soy un desastre. Espérate un momento. Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo. Me da tiempo, me da tiempo, ¿eh? Dame, 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 dame. Vale, espera. ¿Cómo un poco? Vale, tira. Les alcanzo, ¿eh? ¿Les alcanzo? Coño, ¿dónde están, loco? Van rápido cuando quieren, ¿eh? Míralos. Ah, no tengo buffo aquí. No tengo buffo aquí, tío. Están rotísimos, mis caballeros. Te pone feo ahora la cosa, ¿eh? Joder, qué fuerte es el portal, coño. Vale, rápido, rápido, rápido. Activemos el buffo. Dime que está por aquí el buffo, por favor. Aquí. Dime que me da tiempo, dime que me da tiempo. Vale. Queda un portal nada más, ¿eh? Por cierto, los caballos corren más deprisa en campo abierto, ¿eh? Cuando te metes en bosque se ralentiza. En campo abierto son mucho más rápidos. Uf, ahora viene un mega ataque. No sé por dónde. Supongo que por la izquierda o por la derecha. El perro, si no me equivoco, si me acuerdo mal, si no me acuerdo mal, ladraba hacia donde venía la oleada. Está bastante guapo. Pff, yo con esa muralla de mierda, tío. El perro se ponía a ladrar hacia donde venía la oleada, ¿sabes? Lo cual está muy guapo. ¿Dinero? Yes, baby. Como un poquito. Vale, por ahí vienen. Va, pero tengo el buffo de los arqueros. ¿Ya está? No vienen gigantes ni nada. Decepcionante. ¿Y por aquí? Tampoco. No, esto no. Vale, se van. Voy a levantar todo esto, ¿eh? Pues sí que venían. Creí que no vendrían, ¿eh? Le ha caído encima la piedra. Vale, están todos bien, ¿no? Sí. Vale. Están todos bien. Perfecto. Perfecto. Vale, pues ahora esperaremos un poquitín. Y atacaremos ya el último portal de todos. Y después de eso, barco y pa' casa. Bueno, pa' casa no. No me ha ganado mucho dinero, ¿no? Acabando de salir. Vale. El buffo de los arqueros es increíble, tío. Hay dos buffos más, ¿eh? Me ha dado más dinero este tío. Hay dos buffos más. Está el buffo del tiempo. Que hacía... Paraba el paso del tiempo. O el paso de los días. O algo así. Para evitar perder. No sé, es una cosa rara. Creo que más adelante hay que usarlo obligatoriamente. Porque si no pierdes al día 50. O algo así. No me acuerdo. Y luego había otro buffo más. Que no recuerdo cuál era. O sea, hay cositas. Hay cositas. Estaba leyendo la wiki. Uf, me cae mucho el barco, ¿eh? Pero bueno, el barco lo hacemos un momentillo. Thank you. Te lo juro. Los arqueros generan más economía que los granjeros, tío. También depende el nivel, ¿eh? En esta isla me he permitido la suerte de poder reforzar aquí. En mi propia base, ¿sabes? Sin ningún tipo de miedo ni problema. Me he quedado... Me he hecho fuerte aquí. Con mis arbustitos. Y mira, la verdad que me he hecho esta isla súper fácil, tío. Súper fácil, ¿eh? ¿Me entran enemigos por aquí? ¿Algún leproso? Nope. Vale, pues, puedo atacar ya para... Ah, no me da el dinero. Falta una moneda. Me falta una monedita. Ocho... Son nueve... Vale, tengo para atacar ya. Que ya empiezan a atacar... Fuertesillos, ¿eh? Vale, ya empiezan a venir ataques más fuertes cada vez. A ver si el banquero me da algo de dinero. Que lo dudo. La verdad. Y mis arqueros de aquí. No les ha dado tiempo a recolectar nada. Nope. Día 20. Pues nada. ¿Puedo dar dinero? Dios. Pues mira, vamos a atacar ya. What? ¿Puedo mandar más? Ah, no. De repente me pareció ver como que podía mandar más. Yo dije, what? Vamos, mis panas. Creo que tenemos buffo de arqueros. Con buffo de arqueros no solemos esta mierda. Easy. No voy a construirlo todavía. ¿Veis como pega como un acelerón cuando llegas a campo abierto? Los caballos corren más en campo abierto. Luego creo que el alce corría más en bosques. Y el oso podía atacar. Lo que pasa es que cuando atacas pierde mucha estamina. Podría echar abajo todo el bosque. Ya ampliar hacia la derecha. Pero ya pa' qué, ¿sabes? Ya pa' qué. Voy a activar un día más esto. Voy con una moneda, tío. A ver si la coge el otro. No. Este es el último portal, ya. Este es el último portal, ya, eh. Y a la derecha solo hay muelle. Ninguno de los dos me coge la moneda. Están a tope de vida. Toma. No, ninguno la coge. Dios, qué rápido ha quedado el portal. Ah, mantienen el dinero. El dinero que tienen es como su vida, ¿no? El dinero que tienen es como la vida que mantienen. Entonces, el último ataque vendrá por la izquierda, mis panas. A medida que van perdiendo ese dinero, van perdiendo su armadura también, ¿no? Por eso no me coge el dinero, porque el tío está a tope de dinero. Su dinero es su protección. Ya entiendo. Joder, lo que ha aguantado el caballo después de comer. Joder. Vale, se viene. Se viene en mega ataque por aquí. Voy a mandar a mis constructores. No, ¿te imaginas? Se viene en mega ataque. Creo que están bien, mis caballeros. Debería venir un mega ataque por aquí. ¡Ey! La catapulta debería esperarse, tío. Para que haya más, claro. Para que haya más unidades, ¿sabes? Vale, ya está. No, ya está, no. Tienen que venir... Deberían venir gigantes y voladores también, ¿no? No viene nada, tío. ¿No viene una oleada para haber roto el portal? Sí, sí, sí. Sí que viene. Aún está oscuro. Si aún está oscuro es porque tiene que venir. Qué raro. Por la derecha no puede venir, porque por la derecha no hay ningún tipo de spawn. No hay portales, ni hay... Ni hay... Lo diré, montaña. Bueno, cueva. No sé cómo quieras llamarlo. O sea que por la derecha no puede venir ni de coña, ¿veis? Por la derecha no hay nada. Tampoco me van a dar dinero, porque no hay con qué generar dinero por aquí. Tiene que venir por la izquierda, ¿eh? La megoleada. ¿Dónde están, tío? Tienen que llegar en algún momento. Voy a por ellos. Voy a ir despacito por ellos, ¿eh? Ahí vienen. Coño, habéis tardado, ¿eh? Asquerosos. Es que si está oscuro, ¿vale? Si ha amanecido, pero aún está oscuro. Es porque viene una oleada por haber destruido el portal. La oleada de venganza. De revenge. De vendetta, coño. Vale. ¿Dónde está? Ahí está. Toma. Ahí vienen. Los fantasmas y los gordos son de vendetta, ¿no? Joder, macho, pero... Pero no les da tiempo. No les da tiempo a matar a los voladores, tú. No les da tiempo, ¿eh? O no están apuntando bien. O no sé qué pasa. Vale, pues ya está. Pero los pillan súper rápido los voladores a mis arqueros. Pues ya está. Ahora, solo nos pueden venir ataques por la izquierda, nada más. Y vendrían súper tarde. Bueno. Hay que reparar esto. Y listo, gente. Hemos terminado esta isla. Cuatro portales menos. ¿Qué nos queda? Nos queda el barco. Y nos queda... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, que es de noche ya, ¿no? Se han salido corriendo y de qué pasa. Aquí viene. Vamos a tumbar lo de la derecha, ¿vale? Vamos a ampliar. Para que los de la derecha me generen dinero. Porque estos ya no dan nada. Ah, sí, mira, me dan dinero. ¿De dónde han sacado dinero estos? Por aquí no puede venir nadie, así que... Vamos a tumbar esto ya. Vamos a tumbar esto ya. No me deja ampliar todavía por aquí. Vale, échalo abajo. Cuando cambie el fondo ya podré tirar este árbol. Mirad cómo va desapareciendo el fondo, ¿veis? Cómo va avanzando ahora. La llanura. Desaparece también las tiendas de campaña. Desaparece ahora la hoguera. Los árboles. Ah, no. Tengo que echar este primero. Este, este y este. En cuanto he hecho este abajo... Ah, mira, ya se ha ido el campamento. Vale. Vale. No os vayáis. No os vayáis. Vamos a tirar todo esto abajo. Vale. Cuando avance un poquito el bosque ya podré tirar esto, ¿no? Hostias. Hostias. Eso ha sido ataque, ¿eh? Cuando suena eso... Creo que cuando suena ese rugido... Es porque me vienen... Porque me vienen bichos de la izquierda. O sea, de... De la entrada. De la cueva esa de mierda. No os vayáis, no os vayáis. Bueno, da igual. Creo que significa eso. El rugido creo que significa eso. Mira, aquí ya me puede empezar a generar economía. A ver si salen arbustitos. Bueno, si no hay arbustos no hay economía. Tendrá que crecer algo aquí, ¿no? Aquí tienen un arbusto. Vale. Es una cosa ya por gastar, simplemente. Y es mejorar esto. Es que no me gusta verla a nivel 1. Bueno, a nivel anterior. Me gusta verla a tope, ¿sabes? Una manía que tengo. Creo que ese rugido es que vienen enemigos. De la cueva de los bichos. Que es la cueva esa que está en el límite. Que tendrá un nombre. Yo supongo que tendrá un nombre esa cueva. Entonces, ahora tengo serias dudas. De si vienen o no. Vamos a comprobarlo. Claro, yo intuyo que sí. Lo que está comiendo el caballo. Loco, lo que está comiendo el caballo. No para. Bueno, ha sonado hace rato ya, ¿eh? Sí, ahí vienen. A estos los van a pillar, ¿eh? Los van a pillar. ¡Uh! Luna de sangre, además. Bueno, igual puedo protegerles. Nada, son demasiados. Son demasiados. Nada, les pillan, les pillan. Pero, ¿ha sonado porque es luna de sangre o ha sonado porque ya solo me vienen enemigos desde allí? ¿Alguien lo sabe? Se me ha acabado el buffo de los arqueros, se nota, ¿verdad? No sé si vienen gigantes. Vale. Vienen voladores. Joder, los voladores. Son un coñazo, tío. Lo han tirado al suelo, míralo. Míralo, míralo. Ahora se levanta, ahora se levanta. No te preocupes. Ahí se levanta. Y coge el arco que tiró. Me encanta. Van a construir mis panitas. Qué bonito es el día después de la luna de sangre, ¿verdad? La música, todo. Súper apasible. Es como que el juego te demuestra que después de la tormenta ha llegado la calma. Al menos durante un día. La musiquita es súper apasible. El sol súper brillante. A ver, por la derecha. Estáis todos bien por la derecha. ¿Por qué va tanta gente para la izquierda, loco? Vale, economía. Bien, economía por la izquierda, por la derecha. Bien, bien, coño. Un poquito de economy. ¿Veis todo esto? Esto es economía. Aquí no puedo construir. Si construyo esto, ¿vale? Si levanto esta muralla, todos los arbustos de dentro desaparecen. Porque los arqueros no se quedan dentro cazando. El juego no te deja cazar dentro. El juego te obliga a ir fuera, ¿vale? A que tus arqueros vayan fuera a cazar. Entonces, por eso, todos los arbustos que están dentro desaparecen. Eso fue lo que me pasó en la isla anterior. Claro, yo eso no lo sabía. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso? El juego te penaliza de esa forma. Porque no va a dejar a tus arqueros cazar, digamos, seguros dentro de la muralla. Los obliga a ir fuera. Pero mira ya toda la economía que tengo aquí. Si levanto esto, desaparece este arbusto y este de aquí, ¿sabes? Vale, estupendo, gracias. Míralo para ese, por si acaso. Hala, bastante, ¿eh? Me faltan todavía como 40 de oro. Bah, eso en dos días lo consigo, ya está. Ya estaría, mis panas. Lo que me quedo con la duda... Aunque creo que no se puede, porque lo miré en la wiki. De que no puedo romper la cueva, ¿no? O sea, ahora mismo yo podría mandar aquí una expedición. Hacia la izquierda. Y llegarían hasta los límites del mapa. Que es la cueva de los bichos. Pero creo que no pueden echarla abajo. Creo que no se puede. En este juego creo que no se puede. Aunque no sé muy bien para qué me deja, entonces. O sea, es que me deje... Que me deje hacerlo, me confunde un poco. ¿Sabes? Que me deje hacerlo, me confunde. Porque no se puede en este, ¿no? En el Two Crowns, sí. De hecho, puedes meterte dentro de la cueva, creo. Y hay un boss ahí. Hay un boss dentro de la cueva. No quise verlo, pero sé que lo hay. Bueno, vi una foto, pero no vi mucho. Era un ojo ahí raro, no sé. Puede estar guapo. El Two Crowns también lo jugaré, ¿vale? Después de este. Si me pasó bien esta... Bueno, me termino o no me termine esta rune. O sea... Voy a jugar el Two Crowns después, ¿vale? Porque si voy a tener que hacer otra rune completa de este juego... Este juego es muy largo, por lo que veo. Es mucho, mucho más largo que el anterior. Si toca hacer una rune completa de este... Después de esta, porque fallo o algo así... Puede ser la serie muy larga, ¿eh? Muy, muy, muy larga. Entonces, yo creo que, diferentemente de... Ganar o perder esta rune... Jugaré el siguiente, el Two Crowns. Y a ese sí le daremos bastante caña. Me, 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 me... Me, 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 me. Soy tartamudo. Me gustaría jugarla en cooperativo, macho. Pero no tengo con quién. ¡Eh! Hay una madera que cayó al agua. ¿Igual hay una probabilidad de que caiga el agua? ¿Ves? Ha caído otra el agua. Igual sí que hay una probabilidad de que te caiga el agua... Las maderas. ¿Qué pasa, amigo? ¿Dinero? Ese es, joder. Otra que caiga el agua. Creo que simplemente hay una probabilidad, ¿vale? No, no, no influye en nada en que estés tú, en que estén tus... Tus trabajadores aquí no influye en nada. Simplemente hay una probabilidad de que la madera caiga al agua y tengas que volver a meter dinero. Supongo que es una forma que tiene el juego de aumentar la dificultad. Aumentar esa probabilidad de fallar, ¿no? Vale, pues un día más. Ah, por cierto, el barco cuando está navegando avanza más rápido o más deprisa. Perdón, más rápido o más deprisa. Más rápido o más lento en función de los trabajadores que los estén empujando, ¿vale? Los operarios estos. En función de eso. Avanza más rápido o más deprisa el barco. Vale, pues nada, toca esperar, mis panas. Voy a mirar aquí el WhatsApp, ¿vale? Si nos importa, mientras el día avanza. Perdón. Ahí, ahí siguen trabajando, ¿eh? A pesar de que está a punto de anochecer. Ellos ahí, al pie del cañón, currando. Bien hecho, tío. Para ganarse mis respetos. Buenos dineros. Buenos dineros. ¿Aquí? Qué rico. Qué rico. Uf, se me ha llenado la hucha entera. Vale, pues barquito. ¿No nos ataca nadie? Bueno, no lo sé. ¿Vendrá algún ataque? Bueno, da igual. Si es de día, se mueren. Si el ataque llega de día, se mueren. Mira, ahí vienen. Dios, lo que es murfear a la catapulta. Bueno, ya está. Espérate, voy a esperar a que amanezca. Voy bastante fuerte, ¿eh? Voy a smurfing, coño. Ahí está, día 25. Listo. Como salgan a casar, todos desesperados. Ahí va. Pues ya estaría, amigos míos. ¿Cuántos operarios hay moviéndolo? Dos aquí atrás. Uno en el mástil. ¿Cuántos operarios hay moviéndolo? Pues ya está. Habría que llevarlo todo a la derecha. Espérate, voy a construir todo lo de la derecha. Quiero construir los portales, todo. Todo lo que me queda. No sé, manías mías. Qué diferencia esta isla a la anterior, ¿eh? Cómo sufrí en la anterior. Porque hice las cosas mal. Te diré una cosa. Este juego me parece fácil. Una vez... Bueno, fácil no es. No nos engañemos. Fácil no es. Solo que una vez comprendes... Cómo funciona todo, ¿vale? Y cómo exprimirlo al máximo. Yo seguramente he cometido muchos errores en esta isla también. Pero creo que lo he hecho bien, ¿vale? Así que, en parte... Me ha salido súper fácil la run en esta isla. Porque hemos hecho las cosas bien. La economía la hemos generado muy bien. Los ataques los hemos hecho a tiempo. Bien, correcto. He mandado a construir a veces de noche. Cosa que no se debe hacer. Ese ha sido un grave error. Pero por lo demás, bastante fácil, ¿sabes? Voy a darle eso por si acaso. Yo podría ampliarme por todo el mundo. Aquí tenemos ya el muelle. Qué bonito, ¿eh? Con el sol de fondo. Qué bonito, coño. Tírate al agua. Échate un bañito. Qué juego tan bueno, tío. Qué juego tan bonito. Qué juego tan bien hecho. Decir que es fácil es injusto. El juego al principio no es nada accesible. ¿Os acordáis? Que no tiene ni idea de lo que ocurría. El juego al principio no es nada, nada accesible. Es duro aprenderlo. Es duro. Pero una vez lo haces, la verdad que se convierte en una experiencia. Bastante agradable, de hecho. Mucho más sencilla de lo que parece. Pero tampoco cantemos victoria, ¿eh? Estamos en la segunda isla. Y nos quedan muchas más islas por delante. Así que tampoco cantemos victoria, ¿eh? La cosa se puede complicar. Antes de irme con el barco, voy a llenar la hucha entera. Al banquero no porque... Yo supongo que el dinero que le doy aquí al banquero no cuenta, ¿verdad? Para la siguiente isla. Ahí está el barco. Yo supongo que el dinero que le doy al banquero aquí no contará para la siguiente isla, ¿no? ¡Vamos! Me ataco. Joder, vaya ataque, ¿no? Vaya ataque, ¿no? Joder, me han dado con todo, tú. Me han atacado con todo. ¡Hostia, mira mi hucha! Se sobresale por arriba, tú. Voy a darle un poco de dinero a este, a ver. Ya estaría. Yum, 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 yum. Claro, en la isla de antes, en la anterior a esta, creo que en la anterior o la primera, no me acuerdo, no había bufo de edad de piedra, porque era una isla pequeña, en la que solo había uno o dos portales, si no me equivoco. Entonces, no sería justo... Me va, que se me cae el dinero. Pero no sería justo que te pusieran cuatro portales y encima una montaña de la que salen bichos también, si no tienes el... las murallas de piedra, ¿sabes? Claro. Entonces, esa isla me parece más complicada. La isla donde no hay edad de piedra me parece la más complicada. Intuyo, vamos. Bueno, el barco va... Menos... ¡Dios! Me ha pegado la flecha entre ceja y ceja. Pobrecito. Esto va a menos tres por hora, hijo. Esto va a menos tres por hora, tú. Escucha, cuanto más amplio para la derecha, más lejos llegan los arqueros. O sea, más... Más, eh... A ver, vamos a ver. O sea, más avanzan, más lejos avanzan los arqueros para cazar. Voy a traerlo todo. ¿Mis operarios dónde están? Ahí están. Torón, torón, torón. Oye, pero coge el del dinero, ¿no? Se me cae el dinero ya, ¿eh? Tienen físicas las monedas en la hucha, ¿eh? ¿Ves? ¡Ja, ja! ¡Qué guapo! Ahora voy a estar ya. ¡Buah! ¡Cómo se me cae el dinero! ¡Qué guapo! Un poquito de repris, ¿sabes? Al barquito. Va a llegar mañana. ¡Clin, clon! Se ha caído una. Cuanto dinero cayendo en el lecho del agua. El del río. ¡Tolón, tolón! ¿Cuánto queda todavía, tío? Es que el barco va a menos tres por hora, loco. Este portal lo han construido ya, ¿no? Sí. Está aquí al lado ya. No se ve la belleza del día hasta que sales del bosque, mira. Mira qué luz. Mira qué bonito, tío. El juego es muy bonito, ¿eh? Las cosas como son. El juego es muy bonito. Parece que se le quema el morro. Bueno. Gente, 23 de diciembre. Mañana es 24. Nochebuena. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer nochebuena? ¿La vais a pasar con la familia? ¿La vais a pasar en casa? ¿Con amigos? Yo posiblemente vaya a casa de mi hermano. Con mis padres. A comer. A pasar el día allí. Por lo cual no sé si haya cuatro vídeos mañana. ¿Vale? No sé si subiré cuatro vídeos. Puede que sí. Puede que no. Porque no quiero romper la racha de los cuatro vídeos diarios que llevo desde octubre. No quiero romper la racha. Pero vamos, no espero mucho de vosotros mañana en el canal. Porque me imagino que la mayoría estaréis de vacaciones, estaréis con la familia, estaréis de viaje, estaréis de comida familiar, de cena. Por lo cual puede que mañana sea un día un poco muerto. También porque yo no estaré en casa, no haré directo tampoco. El 25 ya volverá a la normalidad, que es viernes. Pero ya sábado y domingo, sí. Y el 31 lo mismo. El 31 puede que no haga nada tampoco. Oye, yo los 31 no suelo ni celebrarlo, ni salir, ni beber, ni nada de esas cosas. ¿Se ha bugeado el sol? ¿No avanza? Ah, no, sí, sí, sí. Pero se acaba este año nefasto ya, gente. 2020 ya... Se acaba el puto 2020. ¿Qué tal ha sido este año para vosotros? Para mí ha sido horrible. El peor año de mi vida, diría yo. Pero bueno, hay que luchar, gente, chavales. Nunca hay que dejarse derrotar, eh. La vida sigue, a pesar de todo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer? La vida continúa, chavales. Así que espero que el 2021 sea mejor año. Y que os vaya mejor. Mira las estrellitas, qué bonitas. Uy, las estrellas creo que no se ven en... ¿Sólo se ven aquí las estrellas? ¿En el agua? No recuerdo que las he visto en la pradera, o sí. A ver. Se me caen... Se me caen las monedas de la hucha ya, tío. Ah, pues sí, sí, se ven las estrellas. Incluso detrás del bosque se ven. Uy, se cae la moneda. A ver. Ahí, aguanta. ¿Cuántas monedas debo tener en el saco? ¿60? Día 28. Día 28. Venga, estáis aquí ya. Venga. Venga, que llegáis, coño. Me siento muy tranquilo con respecto a mi base. Fíjate que ni he ido a mirar si están bien o no. Porque están bien. O sea, con la catapulta, el bufo de arqueros y la cantidad de arqueros que tengo... Debería haber cero problemas con defender la base. Te diré que me fastidia un poquito, un poquito, que el objetivo de todas las islas sea construir el barco y moverse. Me fastidia un poco. Creo que podría haber un poquito más de variedad. Quizá una carreta, ¿sabes? En algún escenario, una carreta, en otro una isla. Perdón, en una carreta, en otro un barco. En otro un puto jet privado. Un poquito de variedad. Quizá en uno barco, quizá en otro carreta, quizá en otro romper la montaña. No sé, ¿sabes? Un poquito de variedad. ¿Sabéis si van a sacar alguna continuación del juego? ¿Alguna nueva entrega después del Two Crowns? Me haría muy feliz. Porque la verdad que he descubierto este juego muy tarde. Pero me encanta. Lo he descubierto tarde, pero ha sido un descubrimiento increíble, la verdad. Vaya juegazo. ¡Ay! Se caen dos. Tres. Una, dos, tres, cuatro. Creo que tengo como 60 o 70 monedas, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, tengo 60. ¡Ah! La corona está a salvo, mis panas. 28 días. La corona está a salvo. Tenemos el mapa de esta isla, por lo cual... ¡Uh! Mira, hay un alce. ¡Uh! Esta isla es de cuatro, ¿eh? Hemos desbloqueado... Vale, hemos desbloqueado... En esta isla, el alce. O sea, en la isla de arriba, en la que estamos, hemos desbloqueado el alce, ¿no? Supongo que la próxima vez que venga... La próxima vez que venga, estará el alce, ¿no? O puede estar, creo que es una probabilidad. Esta es de cuatro. Esta es grande. Esta, esta no, desde luego. Esta fue la primera isla de todas. Esta es la segunda. Esta ha sido la tercera. La que estamos ahora. Y esta es la nueva. Ahí está. Y se rompe el barco. El fantasma, este. ¡Ey, ey, ey! ¿Quién se ha cogido el dinero? Ven, dice. Espérate, hay un par de leprosídeos aquí. Bueno. Se me cae el dinero, tío. Vale. Arqueritos. Esto es lo primero de todo. Murallita. ¿Tengo operarios? Sí. Vale. Murallita por aquí también. ¿Tengo operarios? ¿No tengo operarios? Ah, sí, sí que tengo. Bueno, lo dejamos por aquí, mis panas. Espero que os haya gustado el episodio. Ha estado muy, muy bien. Y nos vemos en el siguiente. Un abrazo y hasta otra. Chao. ¡Raz, 37,000,000! ¡Gracias! Gracias.